Esta caída hace que voy a levantarme tus desprecios y tus humillaciones Me quiero fuerte a no confiarme de mujeres increíbles y arrogantes como tú Después de tanto tiempo que ya había pasado contigo Abrí mis ojos y me di cuenta que valgo mucho Te voy a demostrar que estabas muy equivocada Si pensabas que podías manipularme a tu atojo y a tu manera Si me miran tomando es que estoy celebrando Que me haya librado de ti Tu presencia me hace tanto daño Y me pongo muy sentimental Eso me hace mal Porque contigo pude ser feliz Tiraste lo nuestro a la basura Se graba el tema de esta caída Compositor Gregorio Vázquez Ahí se las encargo mi raza para que la apoyen De esta caída Ahí se las encargo mi raza Se ama de esta caída Esta zona Ya no y me quiero Chau Y yo Y yo Chau